Hoy estamos con María Madero, el artífice de Xquic Chocolate. Lo dije bien, aunque sí. María, ¿dónde trabajas? En México. ¿De qué va Xquic Chocolate? Xquic es una empresa joven fundada por mujeres. Empezamos hace tres años en Yucatán. Este proyecto nace con una investigación para una tesis de maestría en responsabilidad social. Lo que se investigó fue, primero, las problemáticas que hay en torno al cacao y al chocolate en México. Problemáticas sociales y problemáticas ambientales. Y se propuso un modelo de negocio que mejorara estas condiciones. Nosotros trabajamos con cinco comunidades en el sur de Tabasco y en el norte de Chiapas. Primero Cerro Blanco, Galeana, Sarabia, Rocío y Zuno. En Chiapas, en la zona de Juárez, estamos desarrollando con varios productores que se haga una buena post cosecha para que sean nuestros proveedores en el futuro y que también ellos puedan, dándoles este valor agregado a su cacao, venderlo a otros clientes. ¿Cuál es la dificultad mayor de ser una chocolatera en México? Lo que es la formalidad de hacer una empresa, o sea, la estructura legal, fiscal, de permisos. Toda esa parte es compleja y es mucha papelería y burocracia. Entonces, todo esto pues toma bastante tiempo. ¿Estás consciente que ha sido una de las primeras que ha lanzado el estrellato? ¿Orígenes únicos de cacao mexicano? Sé que dentro de este movimiento Bintubar, sí soy un poco pionera, pero ya había fábricas, por ejemplo en Chiapas o en Tabasco, que consumían su cacao local o de sus propias plantaciones. Sí nos diferencia es que trabajamos con pequeñas comunidades y pues sí le damos el crédito a estas comunidades. Aunque estén unos cercanos de otros, saben muy diferentes los cacaos de una comunidad comparados con los de otra. Y lo que hacemos en Nishquik es, te ofrezco una gama de origen por comunidad, en la misma región, y vas a ver las diferencias. Como en el vino, pasa lo mismo con el cacao. ¿A qué sabe el chocolate hecho con cacao mexicano? Por ejemplo, en este vas a encontrar notas más florales y en este vas a encontrar notas más como frutos secos, ¿no? Vamos a encontrar una gama enorme, Helen. Yo no me puedo como sentar y decirte, así sabe el chocolate mexicano. Porque nosotros con las cinco comunidades que trabajamos, es que cada uno es diferente. ¿Se ha dado una iniciativa que ha tenido que ver con regalar chocolate a los hospitales? Cuéntenos concretamente de esa iniciativa que tiene que ver con el coronavirus. Nosotros queríamos poner un granito de arena de alguna forma. Nosotros no vendemos al cliente final. Nosotros tenemos los clientes intermediarios, que son tiendas, aeropuertos. En este momento sentimos que es importante conectar con el cliente final. Y, pues, podemos tener también nosotros recursos para nuestra operación mensual. Y aparte nosotros estamos donando una caja al personal médico, al frente de esta contingencia. Entonces, por cada caja que se compra, nosotros donamos una y ponemos una cartita dentro del empaque que nuestros clientes, pues, quieran mandar algún mensaje a los doctores, a los enfermeros en esta situación. Y creemos que es algo, pues, lindo que ellos tengan un momentito durante su día para llenarse de energía. El chocolate es un superalimento, un chocolate, digo, lo sabemos. Por cada 10 cajas que se compran en una ciudad o en un estado, se van a mandar las otras 10 cajas a un hospital de esa ciudad. Entonces, ya hay gente, por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, gente que está, pues, pasando la voz para que se junten las 10 cajas allá. En Yucatán ya se juntaron. En Nuevo León, donde está Monterrey, también ya está gente, ya casi se juntan las 10 cajas. Aquí en La Laguna, también. Entonces, yo he visto que la gente como que busca formas de apoyar y les ha gustado de esta manera, ¿no? ¿Qué tips o qué consejos le darías tú al ecosistema chocolatero para salir adelante? Iniciativas como esta, donde hagan cosas que antes no hacían, que no se atrevían, que las experimenten. Porque es un momento donde todo se vale. A ver, la tienda en línea, a lo mejor para muchos es como, ¿cómo lo voy a hacer? Pero se vale ahora ver qué sucede. La gente está todo el día metido en su celular. Ahorita es cuando hay que perderle el miedo a la tecnología. O sea, que vean estas nuevas maneras. Y probablemente son maneras que se van a instaurar y quedar. O sea, no es como que ya pasó la pandemia y, no, pues, la gente va a ir viendo los beneficios. Y nos va a gustar. A mí me está encantando, la verdad. Yo tengo que decirlo. Que desde la comodidad de mi casa yo puedo estar resolviendo muchísimos problemas que antes iba y venía. Y ahora se resuelven todos con tecnología. Tu consejo es, hay que perderle el miedo a vender chocolate por internet. Sí. No tengo la experiencia. Apenas lo voy a hacer. Pero sí. Unas palabras de ánimo porque nadie mejor que los millennials para animarnos en este momento. O sea, hay como dos opciones, ¿no? Oírnos a lo más oscuro y lo más triste y lo más negativo de esta situación. Oírnos hacia la luz, hacia lo más brillante, a lo que nos hace crecer como seres humanos, como personas. Los invito a que vean que hay opciones. Que no se queden con el drama, la tristeza, la paranoia, el miedo. Sino que vean la otra opción y que abran una puerta a esa opción y empiecen a dar, aunque sea pasos pequeñitos, hacia allá. Lo veo como algo hermosísimo. O sea, esta oportunidad. ¿Por qué tenemos que probar chocolate mexicano hecho con cacao mexicano alguna vez en la vida? Cacao mexicano tiene una particularidad que envuelve historia y cultura. O sea, no es nada más un cacao ahí, más. Estas zonas, estas regiones donde crece el cacao es donde vivían los antiguos olmecas. Donde empiezan las culturas mesoamericanas. La madre de las culturas, los olmecas, vivían en la región de Tabasco. Lo tienen que probar porque el chocolate se origina en México. Se origina como bebida, pero se origina en México, en esta zona, en esta región. Tomar pozole, una bebida riquísima que energetiza, que consume la gente en Tabasco, en Chiapas. Y pues para eso probablemente tengan que viajar a México. Entonces los invito ya que pase todo esto del coronavirus a que vengan y hagan un viaje culinario. Claro, ahí tenemos. Podemos despedir esta entrevista en Maya. Y la queche es una frase muy bonita. Es como, todos somos uno y hago una reverencia ante eso. Bueno, yo me voy a quedar con el último pedacito de este chocolate que está aquí. Y muchísimas gracias María. Espero que puedas volver pronto a Europa. Te estamos esperando con muchísimas ansias. Y muchas gracias. Chic chocolate. No, Helen. No, es kick. Es kick. Es kick. Imagínate, imagínate. Es como shh. Y luego kick de un... Ok, ok. Te mando un beso. Ahora sí, ya está. Igual, Helen. Gracias por todo.